Disculpad, ya estoy al 100%, ya termino la limpieza Madre mía, espérate, que no termino la limpieza Venga, este que dice puto, fuera, otro poneo Madre mía Madre mía Y el otro tejado Pues matalo Izquierda Poseteis ayuda ahí Voy, voy, voy Dos saltitos No, no da de equipo, ¿eh? ¿Quién pone de placa? Yo, 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 yo ¿Vale? ¿Qué locura tú? Aquí, este último Pues sigue habiendo más malos Está tocado, ¿eh? ¿Cuántos son? Está tocado, chico, en verde No tiene placas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muerto, equipo Alex, se ha pasado al lado del LUL Venga, vamos a por el sargento, chico No, no tenía balas Alex, tienes un cara aquí arriba Aquí hay un fusil Voy por ti, sargento Gracias Esta se gana, titán Bien Arriba, para ver Inspección del chat 80 comentarios que revisar Vamos a ver Aquí hay un fusil de precisión Vamos a ver Araceli, te dejo al mando del chat Si aparece otro tóxico A la mínima banea Ni oportunidades Ni aviso Baneos Fuera Luego que me vengan llorando a mí Que me manden el mensaje privado No, yo no te hice nada Tyson Yo no te hice nada Lo dije en broma Por favor, quítame el ban Quiero seguir viendo tus directos Me encantas Que luego pasa eso Así de veces No sabéis la de Vals que he quitado Así que Subanea Y olvídate de repercusiones Tiene licencia pa' matar Pues bueno, estoy con ustedes Que dejaron dinero aquí Déjame cogerlo Eh, dinero ¿Cómo? Caja de barras tirada Si yo tengo solo sus fusiles Si me lleno O sea Es que solo te recargan las balas que llevas Así que Quédate la T Acaban de comprar caja de armas Vamo, 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 vamo Enemigo descendiendo sobre la zona Granada, va Un al suelo Dos al suelo Un minuto conmigo aquí en el muro Me mata Estos cosas están sin placas Pero chicos ¿Les habéis matado a todos? ¿Cómo habéis tardado tanto llegar? Dios mío Me he caído un tabuleta Ya bueno, hijena Nada Nada Reyes Tu comentario me parece súper ofensivo Baneado permanentemente Johnny Gracias por pasarte por aquí Baneado, hermoso Araceli Ponte las pilas Que te los quito todos Prepárate para luchar Es tu turno Vale, llevo seis kills Más dos del chat Creo que llevo doce kills Partidaza Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Pero si pierdes Habrás terminado Hora de ganarse la libertad Soldado Voy saliendo Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Madre mía Vaya fiesta de cosas, tú La caja de esta gente sigue aquí O sea que siguen vivos Saludos Tyson Yo soy tóxico Pero me gusta tu envío Porque soy bailero Y me encuentro Cargando en Puebla, México Y me haces pasar el rato Salud Quiero sobras Gracias Luis Tenemos que poner la estrellita Gracias José Que Dios se los pague con mucho amor Y mucho gusto Gracias José Gracias Francisco Gracias Adi Gracias Luis Mucho amor y mucho gusto Para vosotros Y a ver Necesitamos Noter un poquito Están en la estación He encontrado un fusil de prestigio Están abajo Esas partes abajo Sí No, no, no Están por abajo Pero yéndose Vamos a terminar Vamos a hacer las cosas Vamos a terminar Vamos los aviones Los limpiamos bien Vale Cogemos cosas Me dirijo ahí Me parece Me parece Es más seguro Que esta gente vuelve Esa puerta está abierta Hola Alguien ha estado aquí Tiene que haber otra jugada por aquí Esto está toloteado Se te lo han pilado No marcan al radar Aquí se le encaja Pues son los que matamos En el medio Que los tiraron aviones Y fueron para el medio Aquí va Que varias tonitos de cierre Que están saliendo más Nuestra caja sola El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura Dejaros de las coñas De Araceli Pabila Ponte las pilas Por favor El cachondeito Tiene un límite El cachondeito Tiene un límite Un poquito de respeto A la gente Por favor Pues aquí ya no hay luz Pues podemos ir Dirección estación Vale, vale Me agrada Si le pasamos pastas Autorevive Andro Ok Toda la tienda Conex No me equivoco Tiene que ser Alguien necesita esto Andro Si tienes que coger Todo el dinero Ah no Andro No es Alex Alex Madre mía Acaban de revivir aquí Y voy para allá Voy por aquí Vámonos para las estaciones Me pillan mal trajadito Si me esperan Lo cojo ¿Pero qué? ¿Qué quieres coger? El bounty Da igual No merece la pena No merece la pena No tenemos helicóptero Y se trae un huevo Andato Vamos a ir poco a poco Y limpiamos por aquí Por esta acción Vale Por aquí acabará Viniendo gente Tarde, pero Siempre viene alguien Hay blindaje corporal Van bien de placas Les puedo pasar Un momento Yo atrevo bien Otro flipa luego Hay blindaje corporal Por aquí pasaron La gente de antes Me dirijo ahí Marca hacia el tal Ni idea No hubo gente aquí abajo Blindaje corporal Aquí Ya me dan Podemos seguir avanzando Si queréis Y pide el asedificio Voy por aquí Voy por aquí Si no veis nadie arriba Olvidad lo que he dicho Es un buen sitio Aprovecharía Ya que está Tenemos complicaciones En un momento Vale, vale A ver Debería estar llegando Gente de acá De Prome Alguien necesita esto Muchísimas gracias Santos, hermoso Gracias por esa estrellita Que me ha dado por primera vez Gracias por haber fallado el canal Hermoso Mucho amor y muchas gracias Para ti No marca nada el radar No marca nada el radar No está saliendo Hay una placa Que el que lo tiene Algo de blindaje corporal por aquí Hola No hay nada Nos quedamos aquí Saludos para Saludos para Saludos para Todo el equipo Mira perfecto Ahora estos bordes La mejor zona Vuelve a ser O el tejado este O la torre Yo avanzaría Para pillar el tejado Que está a 30 metros Mira la zona O nos vamos Para el tejado Voy para allá O luego avanzar Vas a ser difícil Pues échale un ojo Al tejado Y avanzamos Hola Tiradores Hello Que miréis el mapa Tírate abajo Tírate abajo Tírate abajo Del hospital que ha venido Estamos muertos Lo siento Nos pegamos Cuarto tuyo Voy Perdimos No miras mapa Yo voto por irnos ya O para la torre O para el tejado Te sigo Yojo Mira dinero Ya tenemos para renovar Para recomprar Pues aquí no entiendas Ya salgo Salgo ahora Coge tus armas Y venís para acá Que tengo un trofe Y lo pongo en el coche Correcto ¿Pero dónde era Que estábamos aquí? En el tejado En el tejado Ya, ya, ya Hay sistemas Trophies muy Yo seré el Con tu ¿Voy de pasajeros? Yo también Yo también Vamos a pasar por la tienda de compra del parque Me trae malos recuerdos No baje, no baje Yo también ¿Qué ha pasado? Que me he chocado Ah, tranquilo Podemos comprar una caja de placas Si no tenemos, eh Yo tengo caja de munición Falta caja de placas Pues compramos una Pues juntemos para estar A ver si nos da para una caja de algo Y nos vamos para allá Billetes para ti Billetes para mi Que coño Da para una caja de placas Perfecto Tenemos balas y placas Para la torre Arriba Vale, dale, dale Cuidado que está abierto, eh Bueno, nada Disfrutar con los snipers Os dejo mis balas Por eso no los metes snipers Ahí tenéis cuarenta bala Disfrutar y a disparar Lo muevo Lo haré Y yo Mando de joven Enrique, lente, tú Me cagón Vamos a hacerlo bien Vamos a ir de izquierda a derecha En la torre de bomberos Recibido Oh, no Que te he dado, chaval No te muevas Madre mía 300 metros Muy buena Compraron aquí a alguien Voy por aquí Aquí delante Y yo estábate quieto, joder Bueno, gente Calma y paciencia Yo no tengo sniper Así que que disfruten Ellos disparando Y yo me quedo cubriendo Que no se acerque Ningún iñato El cierre va a estar divertido, eh Bueno, aguantamos Tiene pinta que se va a cerrar En la playa Al otro lado de la presa Vamos a tener una posición buena Para atacar, eh Yo estoy vigilando Esta dirección azul No, que no venga nadie respondiendo Si están muy lejos No hagáis Atención Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Pero no, Alex No, no hagas eso Si, mira ¿Quieres que te explique Lo que has hecho bien Y lo que has hecho mal? Si, si, si Bien has matado uno Mal Te has gastado El ataque aéreo No tenemos para reponerlo Y este ataque aéreo Nos hubiera servido Para luego Que tenemos que incursar Seguramente al descubierto Los ataques se guardan Para el final Que no tenemos tienda Por hacerte una kill No gastes un ataque aéreo Hay que guardar esas cosas Al final de la partida Ahora Como nos tiroteen Desde el tejado Que quede dentro Y tengamos que avanzar No vamos a tener Como cubrirnos Tenéis que pensar Que esto hay que ganar No hacer kills Nada, tío Hay que echar otra bronca Se gasta el ataque aéreo Para matar a un solo tío Que está a tomar Por culo de lejos Cuando hay que ahorrar Lo que no tenemos Ninguno para el final De la partida Pues estupendo Nos hemos quedado Sin la cobertura Del ataque aéreo Para el final ¿Qué os parece, gente? ¿Qué opináis en el chat? A ver Los tóxicos ¿Qué opináis? Tocado, bien tocado Lo estoy para tocado Uno batido En el camión Ataquero Marcarmelos desde arriba Que estoy abajo En verde Un, uno, uno Un, uno Voy Equipo, equipo Nos viene más gente Por verde, chico Un par de arriba Un par de arriba Un par mínimo Un par mínimo Un par de arriba Un par de arriba Pues si tienen que venir Los de verde Eso es lo que te digo Y hemos perdido Un miembro Nos vamos Nos vamos ya Nos vamos ya Hay que pillar la playa Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale A tu derecha A tu derecha A tu derecha A tu derecha Cúbrete Alex Nos estás descubierto Bájate a la playa ¿Quiénes me echaba a dónde? A mi derecha ¿A dónde? Eh, un poco más a tu derecha Había uno corriendo Ahí de frente No No, ya, ya, ya Por ahí, en esa dirección O sea, tiene que estar Escondido ahora mismo Cuidado que nos den de derecha Eh, sargento Cuidado que están ahí expuestos Lo mejor es el lechol Por ahí uno cruzando Descubierto ¡Se va! Tenéis que cagar con los snipers Que yo no tengo baja de balas Yo llevo blanca ¿Y las balas que las llevaba? ¿Andro? Yo, 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 yo Yo tengo Vale, bien Aguantado Aguantado Vale, lo digo Para poder disparar A todos los que veas Vamos sin fantasma, ¿no? Sí Correcto Allí, dos Uno, sueldo Buena Quedan 24 Buena, buena Va una bala el cabrón No he podido haber matado Tiene el culo Joder, le dejo El mío lo va detrás, eh Como placa Vale, por la izquierda De momento no viene nadie Por donde vinimos Por donde vinimos Chicos Verde uno Vale, nos apuntan El francotirado De la derecha De todo Marcado Esa gente está afuera Y nosotros dentro Se queda el tejado dentro ¿Ves? Para que le hacía falta Al ataguerio Por el conza ya Y por la izquierda Por la izquierda Ha visto uno Que no sé qué pretender Por la izquierda No es bueno Partir, eh Vale, eso se han metido en el túnel No tiene salida por ahí Voy a necesitar la caja de balas La de aquí estamos dentro Cuidado a la derecha Chicos, lo de la derecha Voy a necesitar la caja de balas, eh Tirad las balas antes de cogerlas Cuidado a la derecha, eh Si cubrís derecha Uno batido Otra una bala Ahí en el último container Puta máscara Mierda, hombre Se van a revivir Mierda Máda la aquí, no máda la aquí Hay otro, hay otro Sí, queda uno ahí Mira el cerré Quedáis diez Ya casi has acabado ¿Ahí tenéis placa? Yo llevo dos ahora mismo Equipo, equipo, equipo Cuatro equipos Hay que pillar la parada del bus No hay cobertura, eh Personas, tres equipos Dos, dos y uno Tendrán que saltar algunos de tejado, eh Estamos dentro de la zona El combate es inminente Eh, tío, ¿tienes las placas? Me quedan dos cargadores, tú Eh, tío, aquí en la caja de placas No tenemos ya más de ti Por abajo, uno Sin placas Equipo Buena, voy ¿Está saltando con uno? ¿Ijierda? Buena, ha reventado ese Está muerto Está muerto, está matillo, está matillo El gas le mata Nos sigue faltando una rata, eh Voy por aquí Está muerto Vale, quedan Tres personas Al fondo, al fondo, al frente Por el río Son los tres del túnel Los tres del túnel Uno ha batido Está allí delante Aturdo Buena ¿Está matando ese? Buenísima ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Joder! Saludos de mi foraparado ¿Qué es esto? ¿Veis? Una vez que mi chat está limpito de mente tóxica, ya podemos jugar bien. Es muy bueno. Espera, espera, vuelve de la kill. Es hermoso, 19-29. Así es como se ganas buena titanes.